Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, legisladores. El uso del Internet y de las tecnologías de la información, de las comunicaciones hoy en día, sin duda que están transformando todos los ámbitos de la vida cotidiana y doméstica del ser humano en este mundo. Hoy, para poder acceder o para lograr acceder de mejor manera, con más eficacia y rapidez, podemos lograr servicios educativos, servicios financieros, de salud, de transporte. Hoy también, sin duda que las redes sociales, el Internet, la tecnología, tiene mucho que ver en la manera en que nos comunicamos los seres humanos. En este sentido, es cada vez más común que las redes sociales virtuales formen parte de nuestra vida cotidiana de millones de personas. Basta mencionar que en el 2014, el Facebook contaba con más de 1.280 millones de usuarios activos mensualmente a nivel mundial, mientras que en México, el número ascendía a más de 51 millones de personas. A través del uso de las redes sociales, los usuarios podemos acceder a información, a videos, imágenes, recibir noticias de amigos y hacer también nuevos contactos. No obstante, a la par de sus bondades y beneficios, su uso también conlleva riesgos para los usuarios, siendo sobre todo los riesgos para niños, niñas, jóvenes, que son parte del sector más vulnerable de la sociedad. Ahí está, uno de los puntos en los que nos tenemos que incorporar a revisar, porque cada vez más es común que el acceso al Internet y a las redes sociales por parte de este sector de la población, de los niños, las niñas y los jóvenes, es mucho más activo. Al respecto, de acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana del Internet, en nuestro país, los niños tienen acceso a Internet al promedio de sus ocho años de edad. Y la principal actividad que realizan estos niños a esa edad, es el uso de la web en las redes sociales. Asimismo, de los cincuenta y cuatro millones de usuarios en el país del Internet, cerca de seis punto cinco millones tienen entre seis y doce años de edad. Un poco más de catorce millones entre trece y dieciocho años de edad. Quienes pasan al día conectados alrededor de seis horas. Entre los principales riesgos y daños a los que se encuentran expuestos los niños y jóvenes al realizar actividades de Internet, se encuentra el roaming o ciberacoso sexual de niños, que se refiere a un proceso por el cual un adulto, por medio del Internet, trata de ganarse la amistad del menor con fines sexuales, que puede ir desde el intercambio al inicio de imágenes con contenido sexual, hasta con encuentros personales. El sexting también es otra de las prácticas que pone en situación de vulnerabilidad a este sector de la población, pues implica el intercambio de imágenes y textos de carácter sexual. Por teléfono móvil, regularmente este comportamiento se da entre parejas. Sin embargo, a veces las imágenes y los contenidos terminan reenviándose a un público mucho más amplio. Por otro lado, los menores y los jóvenes también pueden ser objeto de comportamientos lesivos en la web por parte de sus pares, como sucede con ciberbullying, el cual implica el acoso entre iguales, así como vejaciones e insultos entre niñas y niños, y en cual, amigas y amigos, compañeros legisladores, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Estado mexicano a velar y a cumplir con el interés superior de la niñez. En ese sentido, ante los nuevos retos que implica el uso de las redes sociales, corresponde a este, al Estado mexicano, implementar las políticas públicas que coayuven a una cultura de la prevención de los riesgos asociados en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los legisladores del PRI estamos convencidos que el uso responsable de las redes sociales virtuales no implican en sí mismo un riesgo para nuestras niñas y niños. No obstante, consideramos que resulta impostergable que cuenten con la información necesaria que les permita un uso más adecuado y más responsable. En virtud de esto, el grupo del PRI, el grupo parlamentario, nos pronunciamos a favor de este dictamen y nuestro exhorto se suma igual a este dictamen para que la Secretaría de Educación Pública haga lo propio e incorpore en los programas de estudio estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a las niñas, niños y adolescentes para un uso adecuado, pero sobre todo un uso más seguro de las redes sociales. Hagámoslo por las niñas, niños y adolescentes que son el tesoro más importante que puede tener nuestro país. Es todo, señor presidente.